El pasado jueves fueron localizados restos óseos de una persona en el fraccionamiento del Reguilete en el municipio de Villagrán. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a la información, fue el pasado jueves que se reportaron restos óseos en el fraccionamiento ya citado, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes efectivamente corroboraron el reporte. Por tal motivo, acordonaron con cinta amarilla el sitio del hallazgo. Más tarde, llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las primeras indagatorias. Por su parte, el perito comenzó con el procesamiento del lugar para localizar algún indicio que ayude a poder identificar a la víctima. Los restos fueron levantados por el personal del Servicio Médico Forense para llevarlos hasta sus instalaciones ubicadas en Guanajuato Capital para poder realizar los estudios forenses necesarios para poder determinar el sexo, causa de muerte, tiempo e identidad. Las investigaciones son llevadas por la Fiscalía General del Estado a fin de determinar lo sucedido. Gracias. Gracias. Gracias.